antes de ver este vídeo te invitamos a suscribirte darle clic a la campanita y luego a recibir todas nuestras notificaciones así serás de los primeros en ver todo nuestro contenido quien no lo conoció cuando pequeño lo que no sabías del alcanfor has oído hablar alguna vez del alcanfor seguro tu abuela lo ha probado más de una vez se trata de una planta usada para tratar varias dolencias sobre todo catarro inflamación de las vías respiratorias y nariz congestionada hoy en tu canal de salud y belleza te hablaremos de los beneficios del alcanfor que no sabías y para qué sirve el alcanfor el alcanfor es una sustancia cristalina con un leve color blanquecino que se utiliza como insecticida antiséptico y aromatizante seguramente conoces el aroma del alcanfor porque es bastante distintivo y fresco su sabor es un tanto amargo como la minta es ligeramente refrescante y su aroma es especial al momento de la aplicación en ciertas zonas se puede sentir un entumecimiento o adormecimiento ya que el alcanfor tiene propiedades analgésicas y además porque es absorbible rápidamente por los poros hay que prestar atención ya que algunas personas son alérgicas y sufren de irritación luego de la aplicación para qué sirve el alcanfor mejorar la circulación de la sangre prevenir enfermedades como la conjuntivitis y los ojos rojos aliviar la hinchazón abdominal y los gases es carminativo evitar la varicela favorecer la buena digestión ayudar a tener un metabolismo óptimo aliviar dolores de las articulaciones por ejemplo las personas con reumatismo y artritis desinflamar los músculos descongestionar las vías respiratorias es perfecto para desfriados expulsar las flemas es espector ante desinfectar heridas tratar hongos en la piel o uñas repeler insectos y combatir piojos reducir el ardor en las picaduras de mosquitos tratar problemas en la piel como el acné y las erupciones fortalecer el sistema inmune evitando enfermarnos por causa de los virus y bacterias relajar el cuerpo en combinación con otras plantas como por ejemplo la lavanda la manzanilla y la albahaca aunque son muchas las propiedades del alcanfor es conveniente utilizarlo con precaución ya que una dosis excesiva puede provocar problemas en el organismo y convertirse en tóxico no se recomienda el uso en los niños tampoco en mujeres embarazadas o durante la lactancia personas con epilepsia o con mal de parkinson cómo se utiliza el arcanfor ya te hemos dicho que las cantidades de arcanfor deben ser pequeñas ahora bien cómo se utilizan todo depende de lo que queramos conseguir diluido en aceite de oliva para dolores por reumatismo diluido en jabón neutro para evitar la artritis en agua caliente para hacer vapores en crema para dolores musculares aceite esencial para masajes descontraturantes o terapéuticos envuelto en un trozo de tela para ahuyentar insectos unas gotas en una bola de algodón para heridas y picaduras combina con otros aceites esenciales para aromaterapia saumerio o desodorante para el ambiente el arcanfor también tiene efectos que pueden ayudar en la limpieza del hogar si no te animas a probar el arcanfor porque has leído que es tóxico o bien quieres aprovechar sus bondades de una manera más general puedes usarlo para la limpieza de tu casa se utiliza como ambientador del hogar y sobre todo para aromatizar el baño y las habitaciones tiene un olor muy agradable y brinda una sensación de relajación y tranquilidad en el ambiente sirve para equilibrar las emociones mitigar los efectos del cansancio sobre todo el cansancio mental y reducir el estrés puedes echar unas gotas en el agua que estás usando para limpiar los pisos por ejemplo también colocar en un pulverizador y usar para desinfectar las cortinas las alfombras y las mantas perfecto para que no haya insectos virus ni bacterias y tu hogar siempre con un aroma a limpio y desinfectado recuerda darle me gusta y compartir el vídeo con tus amigos y familiares aquí te dejamos con otros vídeos y recomendaciones que te serán de gran ayuda y será hasta la próxima entrega